Hola, soy su amiga Mita y hoy les voy a preparar una rica y nutritiva tostado de atún. ¿Qué vamos a necesitar? Un sartén, dos atunes, la mitad de una cebolla, aguacate y unas cuantas ramas de cilantro, aceite de olivo extra virgen y tostadas, una coladera y una cuchara, porque en esta coladera vamos a drenar el atún. Voy a lavar las dos latas de atún, la voy a vaciar a mi coladera para poderle retirar el aceite. Vamos a lavar la cebolla perfectamente y desinfectarla. Voy a ocupar la mitad de la cebolla y la voy a picar finamente. El aguacate de la misma forma lo vamos a lavar y voy a ocupar la mitad del aguacate en rodajas. Vamos a lavar un poquito de cilantro, lo vamos a lavar, a desinfectar y a picarlo finamente. Vamos a la preparación. Vamos a vaciar el atún a nuestra coladera para poderle retirar lo que es el aceite. Le vamos a exprimir un poquito con la cuchara y así podemos retirarle más fácilmente lo que es el aceite. Vamos a incorporarlo a nuestro sartén. Le vamos a agregar una cucharadita de aceite de olivo extra lince. Vamos a agregar una cuchara y una cuchara y un croissant. Vamos a incorporar los ingredientes, la cebolla y el cilantro, todos al mismo tiempo. para que todo se incorpore al mismo tiempo vamos a voltearlo y abajo hacia arriba para que todo se incorpore perfectamente le vamos a apagar ya está huele delicioso y ahora me voy a preparar una deliciosa costada si ustedes desean le pueden agregar algunas rajitas de chiles en vinagre cualquier tipo de salsa yo le voy a agregar unas gotitas de esta salsa que yo mismo he preparado no le vamos a poner sal ni ningún otro condimento simple y sencillamente nada más el cilantro la cebolla el aceite de olivo y eso es todo vamos a probarlo de verdad está muy rica esta costada es muy nutritiva y muy saludable hasta pronto su amiga linda la cebolla la cebolla la cebolla y la cebolla la cebolla la cebolla